Bueno, este tema lo traté ayer en mi otro canal, igual os pongo por aquí el enlace. Delito de odio. Lo que están haciendo en Cataluña, pero bueno, voy a hablar de los nazi-onalismos. Me da igual el catalán, el vasco, gracias a Dios los gallegos son más inteligentes, que por cierto, para Facebook decir eres más inteligente es delito de odio. Me imagino que cuando lo dices tú, no. Cuando lo digo yo, por ser autista, Asperger es delito de odio. O sea, si os pongo la captura de pantalla. Pues así funciona Facebook. ¿Por qué dije yo que los africanos son más inteligentes que los españoles? Pues porque no se van a... y no sean... y tienen menos casos, ¿no? Pero bueno, y va a Facebook y me dice que es delito de odio. O sea, llamar, decir que una persona es más inteligente que yo, o sea, que yo soy tonto. O que la gente de este país son los nazos. Bueno, voy a pasar al tema del delito de odio en Cataluña. Caled de Mar, me parece que se llamaba el pueblo este. ¿Por qué voy a hablar de este tema que hablé yo ya ayer? Yo hablo de los temas que sé. O sea, yo soy... Nací en Bilbao. Soy vasco. Soy hijo de inmigrantes de Castilla y León. Mis padres son los dos castellano-leoneses. Cada uno de una zona. Bueno, el abuelo mío, materno, es vasco. El apellido mío... Bueno, mi madre... Dos apellidos vascos. Aranz. Que bueno, Aranz es el de los tontos. Aranz. Mi madre lo tiene castellanizado con... Y Ormazábal significa pared ancha. Es euskera. Para que no sepaba vasco. Sin embargo, yo por ser hijo de inmigrantes viví durante toda mi infancia la discriminación que están viviendo muchos chavales en Cataluña. Yo conocí por aquí en Facebook, en YouTube, perdón, un canal de... Un catalán que contaba cómo los nazi, onalistas, sembraban el odio. Y no hay más que ver la manifestación que han preparado en contra de un niño. Estamos hablando de un niño de cinco años al que une en ergúmeno. Como todos los nazi, onalistas, pedían apedrear su casa porque hay una sentencia de un tribunal que les va a obligar a estudiar el 25% de las asignaturas en castellano. Este episodio lo viví yo de niño. O sea, yo cuando fui al colegio, no se estudió euskera, luego nos metieron dos horas semanales, luego no sé si eran tres, luego hicieron modelos de inmersión lingüística, ABCD, no sé cómo lo llamaron, uno era todo en castellano, con dos horas en euskera como otro idioma, luego otro no sé qué, mitad y mitad, luego ya hicieron uno todo en euskera y el castellano o español era una lengua... Como cuando aprendes el inglés, pues eso, le dedicabas dos, tres, cuatro horas semanales. O sea, como que vivías en un país extranjero. Sale Garzón y dice que no hay problema ni peligro de que desaparezca el castellano en Cataluña. A ver, en Cataluña hay un peligro muy grave que se llama nazi-onalismo. Y en el País Vasco hay otra cosa que también, bueno, es el partido nazi-onalista vasco. Son las siglas P-N-V o E-A-J, traducido en vasco. Bueno, los nazi-onalistas inventan la lengua... ¿Os acordáis de la Torre de Babel? La Torre de Babel se hizo... Pues para que no hiciéramos la torre, se crearon todos los idiomas del mundo y entonces no nos entendíamos entre nosotros los humanos. Y es el problema de la humanidad, que no estamos unidos. Porque si todo el planeta Tierra hablásemos el mismo idioma... ¿Alguien se imagina una raza extraterrestre hablando 50 idiomas diferentes? Pues en el planeta Tierra tenemos tantos y más. ¡Ay, es que se pierde la lengua, la cultura! A ver, cuando en Europa estábamos con los romanos, hablábamos toda Europa un idioma común en latín. Desde Coimbra, Portugal, hasta... No sé... ¿Dónde llegaron? Un poco a Golfo, Pérsico, por allí, donde... Bueno, todo el imperio. Bueno, Egipto también llegó. O sea, teníamos una cultura. O sea, venimos todos del latín, de los romanos. Luego, ahora tenemos que aprender alemán, inglés, francés, italiano. Bueno, Portugal se hizo el idioma propio cuando se independizaron de Urraca, de la península, vamos a... De la Castilla, en creando... En fin. ¿Qué crea el nazi o nalismo? Pues pobreza. ¿Por qué hay algunos como Rufián o... Josie Juppies, Josie Juppies, el caro de Rovira, aquel que sale a la tele? Que creo que era del mismo partido, ¿no? Que era de Aragón, o sea... Por cierto, Aragón, reino. Reino de Aragón. Corona de Aragón. Reino de Navarra. Cataluña no existía. O sea, el reino... Navarra. La corona de Aragón. Reyes, Aragón. Cataluña no aparece. Pero bueno, algún... No voy a usar la palabra tanto, es que me van a censurar el vídeo, si uso mucho esta palabra. Políticos como Pedro Sánchez, o antecesores, dio las materias de educación a las comunidades autónomas. Y entonces manejan los libros de texto y manipulan la mente, el tarro, la historia en los libros de texto. Y entonces allí creen que Cataluña existió alguna vez. A ver, había un condado en Barcelona, o sea, de un conde, pero no existían... Es que no. Navarra, sí. Reino. Navarra. País Vasco, no. Reino de León, o Reino de Castilla, pero Cataluña y País Vasco no existían. Se lo han inventado los nazi-onalistas, para decir que tienen una nazi-on. Y entonces, pues lo han hecho a través de la lengua. Dicen, bueno, nosotros tenemos un idioma propio en la euskera que viene de tiempos remontos, y entonces, por esto somos diferentes. Vamos a ver, no. Esto es racismo. Ser diferente. Yo soy igual que un negro. Igual que un chino. Igual que un árabe. Porque somos todos seres humanos. Cuando sale Arzayus, no sé qué, el RH positivo o negativo, mi madre lo tiene, por cierto, mi madre, padre vasco, ¿no? Pero ya intentas discriminar a una parte de la población creyéndote tú superior al resto. ¿Y qué más da que hayas nacido en el país vasco que en Guinea Ecuatorial o en el Congo? Somos seres humanos. ¿Y qué más da que tengas el color de la piel negra, moreno, tostado, marrón, amarillo, yo qué sé, o blanco, rosado? Porque somos todos seres humanos. Y tú por ser vasco no eres mejor que el andaluz de Ecija, Jaén o Granada o Córdoba o donde sea. Gádiz. Ni te creas superior a nadie. Tienes una cultura diferente y unas cosas diferentes. Pero vamos, la cultura es la cultura. Ni mejor ni peor. Diferente. Pero esto de mirarse al ombligo, ¡ay, es que yo soy de Bilbao! Yo soy de Bilbao, ¿no? Esto lo he mirado mucho. De hecho, mira, estoy en bandas de camisa y hacía aquí un frío de león. Y me dicen, pues, que soy de Bilbao. A ver, no, chistes aparte. Lo soy, ¿eh? Del DNI. Somos todos iguales. Y estoy yo en contra de lo que está pasando. Bueno, Pedro Sánchez, que puedes esperar de él. Y Rufián, que puedes esperar de él. Y quien... El consejero de... A ver, lo que se tiene que hacer en Cataluña... ¿Cómo que estudias el 25% en Castellano? Vamos a ver, no, no. Bueno, Cataluña, 100% en Castellano. ¿Qué tienes que estudiar tú en catalán? Nada. Y en Euskadi, 100% en Castellano. ¿Qué quieres aprender algo en euskera? Pues muy bien. Porque es una lengua que te interesa, aunque se la han inventado en los 80, ¿eh? O sea, el euskera originario se perdió. Es todo reinventado. A partir de la década de los 80, yo me acuerdo que mi profesora de euskera iba a la euskaltegui a ella y le decían... Se inventaba una cosa y al día siguiente no la repetía como loroso. Y esto lo he dicho yo porque... Tan pronto un día era... Una palabra se decía de una manera, al día siguiente de la otra y se han ido inventando el idioma. O sea, el idioma se perdió pues porque se perdió... Yo qué sé. Porque se perdió, porque... No hay... El euskera que oímos ahora es todo inventado. Y el catalán, pues... El catalán, pues, es un castellano mal hablado. O sea, sí. Y el español es un latín. O sea, vamos. Y el portugués es... Una derivación del español hay. Y el inglés lo mismo. O sea, si venimos todos de la misma cuna. Y todos somos de la misma madre. ¿Qué hay? ¿Cataluña? No sé qué nuestro fuente. Yo qué sé. Si Cataluña es España. Y el que fomenta el odio y la discriminación y la distinción entre personas, los nazi o nalistas. Nazi, sí, nazi. Raza aria superior o raza vasca superior, RH negativo. O 8 apellidos vascos o 14, los que se inventan. No, vamos a ver. Es que esto es patético. Y encima todavía se creen ellos... Bueno, Rufián dando lecciones. El conseller que le subtitulésemos en caté... Pero bueno, el Feijóo hace lo mismo, ¿eh? A mí me da asco oír hablar a este señor y a cualquier político catalano o vasco. Cuando te estás refiriendo a un medio de comunicación nacional, tú hablas en español para que te entiendan. No te entienden porque es subtitular nadie. La idioma, el idioma o la lengua, mezcla autista. Pienso dos cosas a la vez y hago remix. La lengua vehicular, el idioma vehicular es el español. En China había 400 chinos diferentes, y no me refiero a personas, sino dialectos del chino, y al final dijo el gobierno, mira, mandarín, para entendernos todos, porque somos 1.400 millones, o no sé cuántos millones son ya, y un idioma único para entendernos. En España tenemos un idioma único y sale Feijóo hablando en gallego. Y vamos a ver. Feijó. Además, que es del PP. Tía, no lo entiendo, pero bueno, es muy nazi. Bueno, las normas aprobó una ley. Violando la ley. Sí. No le ha pasado nada. Tía, tenía que estar en prisión. El tribunal le dijo que aquella ley era ilegal. En fin. Pero en España no pasa nada. O sea, Sevilla dijo eso y tampoco está encarcelado. Y la Susana Griso y el resto tampoco. Y han hecho urcullo, violación de la Constitución, movilidad, tampoco es que aquí no les pasa nada. Así que no me extraña que se crezcan. Cuando haces... Yo, fíjate, digo que los africanos son inteligentes y... 30 días sin Facebook. Sin embargo, el otro dice que hay que por lo civil o lo militar, delito de odio y nada más y aquí no les pasa nada. En fin, me estoy alargando mucho. Lo del niño este, de vergüenza. Lo del garzón, de vergüenza. Lo del conseller de... de educación, de la Generalitat, de vergüenza. Que se estudie en catalán en Cataluña, de vergüenza. Y que alguien en Cataluña se dirija a un medio de comunicación nacional en catalán, de vergüenza. Y esto lo he dicho yo más de mil veces. Yo he estado en Castrudiales, en la playa, sí, en Cantabria, y te viene un... hay un grupo de vascos que hablan siempre en castellano. Y cuando... pues te acercas para que no les entiendas, hablan en... en euskera. Y no hablan en su puñetera vida en euskera, pero... para que no les entiendas. Me pasó lo mismo con un grupo de chinos que hablaban en chino, me acerqué yo y hablaron en español. Este es el respeto. Se llama respeto. Para que te entiendan, me gustó... ¿Visteis el otro día el hormiguero? Bueno, ya hace dos o tres semanas, ¿no? Por la nueva película esta que están estrenando ahora recientemente en España. Bueno, el protagonista de Wood Doctor, del que hace The Zone en la serie. Pues acaba de rodar una película, bueno, la han rodado y la acaban de estrenar en España, en Madrid, por cierto. Este hombre le llevaron una traductora para que le tradujese la entrevista a Pablo Motos porque él habla inglés. ¿Cómo hizo la entrevista? En español. Porque ha aprendido español y se expresó en español. ¿Cómo hablo yo si voy a Inglaterra? ¿En catalán? ¿En español? No. Hablo en inglés para que me entiendan. Y cuando un político catalán habla con alguien español en catalán es un sinvergüenza. Ni más ni menos. Porque si tú hablas con alguien es para entenderte. Comunicación. Y si hablas en un idioma que puedes hablarlo muy bien con tu familia, con tus amigos, o en la calle donde... De hecho, en Cataluña, entre la gente normal, los políticos tipo Rufián y esta gente, los de RC y demás, son para darles de comer aparte, la gente normal en Cataluña, yo he ido a Cataluña, conozco Cataluña, he estado en el Vendrell, he estado en Barcelona, he estado en Llore de Mar. He estado en un montón de sitios. Llore de Mar, sí, estuve de viaje a estudios. Bueno, allí hablabas en inglés o en alemán, ¿no? Pero en muchas zonas de Cataluña el idioma vehicular, yo me sentía como en el extranjero. Y en Alicante, bueno, esto es Comunidad Valenciana, ¿no? Incluso en ruso, en algunos barrios, inglés y ruso. Bueno, lo que os decía, si hablas, has de hablar para que te entiendan. Y si yo soy vasco y voy a hablar con un español, como os decía, yo he estado en Cataluña y este habla catalán con todos sus amigos de Cataluña. Pero yo le hablo en español o pregunto por una calle y la gente normal, los nazi o nalistas aborregados, ¿no? No son gente normal, pero hay muchos catalanes normales. O sea, de Cataluña vas, tú vas por las Ramblas, por Barcelona, por cualquier sitio, incluso la Cataluña más cerrada. Y le preguntas a un payés, no sé cómo se llama, iba a decir un paisano, pero ahí es igual que son payés, y que igual allí hablan siempre catalán. Que me parece muy bien, en Cataluña hablas catalán, ¿no? Y tú le preguntas, como yo voy por Bilbao y preguntas a alguien que suelo hablar euskera y le preguntas por una dirección castellana y normalmente la gente normal, la anormal no, te responden en tu idioma. Yo, es que es lo normal, vamos. Yo soy español y no tengo por qué entender catalán y le pregunto yo ¿dónde está esto? a la gente normal en Cataluña te responde, oye, y te hablan en castellano. Los anormales, normalmente políticos, no quiero decir de RC, también de PDCAT y de todos estos partidos nacionalistas, pues, anormales, ¿no? Como hablaban el otro día a la televisión, no sé si era Telecinco, Antena 3, lo vi en todas, que le subtitulasen, dijo él. En fin, para echarles de comer aparte a esta gente, a mí me parece muy bien que se respeten todas las lenguas, pero lo que estáis haciendo con un niño de 5 años y su familia es una falta de respeto. Bueno, falta de respeto, para empezar, un delito de odio, decir que le tiren piedras a su casa y que le hagan bullying y mueven en el colegio y no sé qué, que por qué tienen que estudiar ellos en castellano, porque vives en España. ¿Cuál es el idioma de todos? Español, o sea, que todo lo que se tendría que estudiar en todos los sitios de España, en español. ¿Que tú quieres estudiar como segunda lengua en catalán? Pues muy bien. Y si te quieres inmersión lingüística, pues te vas a un British School de estos y estudias todo en inglés, pues para aprender mejor el idioma. O a una escuela y aprendes todo en euskera, que te hablen todo en euskera a todas las horas, ¿no? ¿De qué te sirve la euskera? De nada, porque pasas de allí para Burgos o para Cantabria y no te entienden ni Dios. O sea, fomentar un idioma para que te entiendan en un reducto pequeñito, pues no sé. Torre de Babel, ¿no? Es de tontos, ¿no? ¿Yo por qué he aprendido inglés? Para entenderme. Si hablo con alguien, con un alemán en euskera, no me entiendo. Pero si le hablo en inglés, puede que sí. Yo he ido por medio mundo. Yo soy un tío viajado, aunque hay el parque que no, por aquí soy... Pues sí, he viajado por medio mundo. No sé si... Tengo un canal de viajes, si alguien lo quiere ver. Es privado, normalmente lo hice para subir fotos de mis viajes y vídeos de mis viajes. O sea, tengo 25 suscriptores. y cómo me he entendido en medio mundo sabiendo dos idiomas, español e inglés. Y no voy a... Gracias por ver el video.